Hablemos claro, Nicolás Luján. Vamos a ganar, tenemos que ganar el día de hoy. El Perú lo necesita y los muchachos que van a salir a la cancha lo saben. Saben lo que significa este partido para nosotros. Hoy es un día importante para los peruanos, porque hoy juega nuestra selección. Y cuando digo nuestra selección y cuando me pongo como han hecho, yo estoy seguro o van a ser millones de peruanos hoy con la camiseta puesta. Es porque es el día en que olvidamos si eres de la Alianza, si eres de la U, si eres del Cienciano, si eres del Cristal, no importa de qué club seas. Todos estamos con la selección. Hoy es el día en que no importa cuál es tu ideología política, a qué partido pertenece, con qué... alguno de los casi 30 candidatos que hay para las elecciones simpatías. No importa. Hoy día eso se olvida. Esas diferencias. Hoy día también se olvidan las diferencias de convicción religiosa. No importa si eres católico, cristiano, si no tienes ninguna religión. Todos estamos el día de hoy juntos en un momento muy difícil en nuestras vidas, porque estamos atravesando y enfrentando no solo una pandemia que nos ha quitado a muchos, a personas cercanas y queridas, sino que estamos en un contexto de crisis económica muy difícil, que según los más optimistas necesitará de por lo menos tres años para recuperarnos, porque hemos retrocedido por lo menos diez en nuestra situación económica. Pero esto es un momento también importante para reflexionar sobre cómo es posible que ocurra en un país donde la ley es la confrontación, el enfrentamiento, la división, el apuñalamiento incluso entre peruanos. ¿Cómo es posible que logremos que un día alrededor de once futbolistas que corren en una cancha compartamos una ilusión? Y yo creo que eso nos tiene que obligar a pensar que los peruanos sí podemos estar juntos, sí podemos unir nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestras pasiones alrededor de objetivos comunes. Pero que eso depende en gran medida y fundamentalmente de que establezcamos reglas de juego para que la gran riqueza que tiene este país beneficie a la mayoría de los peruanos y no solo a algunos. Tenemos que encontrar los parámetros para organizar nuestra sociedad que signifique garantizarle a la inmensa mayoría de los peruanos que tenemos una vida con bienestar, una vida con educación, con salud, con trabajo digno, con transporte adecuado, en ciudades seguras donde no tenemos que temer por nuestras vidas. Eso es posible y eso lo podemos hacer juntos. Ese es el gran reto que tenemos los peruanos ahora que estamos al borde del Bicentenario. Y hoy no es que vamos a ganar, tenemos que ganar el día de hoy. El Perú lo necesita y los muchachos que van a salir a la cancha lo saben. Saben lo que significa este partido para nosotros, para la moral nacional, para el espíritu nacional y para la unidad nacional. Hablemos claro, Nicolás Lucar.